Tengo sentado acá a alguien que, aparte de que es un amigo y que vamos a charlar un montón, él me va a negar todo lo que digo yo ahora. Pero es, él dice que es traductor, pero es traductor, es escritor de letras de canciones, es dramaturgo, es performer de teatro musical. Es decir, yo lo he visto cantar y bailar arriba del escenario. Estoy hablando de Marce Cotlear. Marce, bienvenido, está acá en el estudio con nosotros. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. No seas tan corto. Acá esto es radio, hay que hablar. Hay que hablar mucho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás en esta? ¿Me puedo sacar esto? Sí, sí, sí. Perdón. No, está muy bien. No soy persona de radio, no sé cómo son los protocolos. Bueno, no sos persona de radio, pero sos persona de teatro. ¿Te identificás con todo esto que te adjudiqué? Sí y no. Ok, a ver, desarrolle. Traductor no soy porque traductor es una carrera universitaria que yo no participé de ELIA. Ok. Yo lo que digo, yo lo que hago es adaptación. Yo soy adaptador. Ok. Que sería algo parecido, pero no es lo mismo. Bien. ¿Y lo otro? Sí, sos actor, cantante, bailarín. Sí, digamos, soy chanta. No puedo. Tengo un gran respeto por los actores bailarines, cantantes. Yo no soy nada. Me gusta mucho, lo he hecho en mi juventud, más que en la vejez. De vez en cuando despuntó el vicio en alguna cosita, como creo que vos viste alguna de las últimas cosas. Pero no, más que nada, me dediqué al otro, al escribir, que es lo que más me gusta en realidad. Bien. Y ustedes, si les suena el nombre de Marce, si consumen teatro musical en la Argentina, lo van a haber visto como ya sea o el adaptador de toda la obra o de las canciones de algunos de los principales musicales que se estrenan en los últimos. ¿Cuándo? ¿Cuándo empezaste vos con todo esto? Y, digamos, a laburar profesionalmente y con continuidad, te diría, a partir del 2008 con Rent. Ok. La versión que se hizo en el Conex. La primera versión oficial y hasta ahora en realidad la única que se hizo en teatro, porque se hizo hace poco una versión en streaming, pero la versión argentina per se es la del Conex 2008. Es como 15 años, digamos. Sí, ¿tanto? Wow. ¿Sí? ¿2008? Sí, sí, tenés razón. Olis. Viste que con la pandemia es como que perdimos un toque de la noción. No sé qué año es, ya, qué sé yo. Sí, claro, desde el año 2008, porque antes yo hacía eso, pero lo hacía más esporádicamente, para amigos, cuando surgía, y a partir de un proyecto en el 2007 llamado Amantes o Diosas, que hicimos con un amigo mío, con Diego Dara, que él sí es actor, que él quería escribir algo para tres amigas de él, hicimos ese espectáculo chiquitito, medio un show de cabaret que se hizo en el Belma Café, un espacio hermoso que ya no está más, y esa obra estuvo nominada al ACE, tuvo bastante repercusión, y a partir de ahí conocí, me empecé como, conocí a David Olma, que es un director musical de los más prestigiosos, digamos, y conocidos, que él me llevó a Rent, y bueno, y a partir de ahí empecé a trabajar y ahí me lo empecé a tomar en serio. Y dije, bueno, esto tiene un futuro, digamos, si uno labura, y empecé a estudiar y a prepararme más, no una cuestión, entre comillas, chantan, no es porque no fuera, pero bueno, por ahí uno no conoce el oficio y es más de natural, digamos, después te empezás a preparar y a estudiar música, y empezás a, bueno, yo por lo menos que soy bicho de biblioteca, como usted, este, a leer y a bla, 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 bueno, todo eso. Contame un poco recorrido personal tuyo con el teatro musical, justo dos cosas distintas que hablamos acá en el programa, son historias que escucho repetidas, ¿no? Uno tiene que ver con la versión argentina de Drácula y su estreno, del cual ahora se estuvieron celebrando los 30 años, y para mucha gente también tiene que ver con ser fans de Madonna, haber visto Evita y entrar un poco por ahí. ¿Cómo es tu historia personal con el teatro musical? Y en realidad, sí, como a muchos, y le debo mucho a Drácula en cuanto a que, a ver, yo antes de Drácula, Drácula fue en el año 91, yo en ese momento estaba en el CBC, y antes de eso no tenía mucho contacto con lo que era el teatro musical. Sí, por ahí con el cine musical, porque a mis viejos les gustaba mucho. Entonces, por ejemplo, La Novieza Rebelde, Gris, fue una... Sí, claro. Cuando se dio en cine, en el año 78, 79, que se estrenó acá, mis viejos la fueron a ver, salieron y dijeron, la música le va a gustar a Marcelo, yo tenía 7 años en ese momento, compraron el disco, que fue la cabose, entonces el EP doble, y yo lo gasté. Entonces mi mamá fue, y esto lo podemos decir ahora, vivíamos en Belgrano y había un cine muy chiquito que se llamaba El Lido, que estaba en Cabildo al 3.000 y pico, y fue al boletero y le dijo, mira, mi hijo, la peli era prohibida para 14, y mi mamá consideró que no tenía nada que yo no pudiera ver. Total. Entonces fue al boletero y le dijo, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo vea la película? Y el tipo dijo, venga el martes a la función de la una, y me llevó. No sé si habrá puesto algún billete, no sé, no importa. Cuestión que ahí vimos Gris, después, bueno, como te decía, La Novieza, después otro hito fue Annie, la película del 82, la película de John Huston, que es la versión cinematográfica del musical Annie, y dio la casualidad, bueno, cuando vi esa película, también enloquecí, me compré el disco, la daban en castellano y en inglés, entonces yo tenía el disco en castellano y en inglés, ya en ese momento me interesaba, claro, exactamente, y la película la fui a ver 100 veces, y la veía en castellano, en inglés, castellano, en inglés, y mi papá ya estaba pudrior. Y esa peli, Annie, la estrenaron en teatro, la versión musical, se estrenó, creo que en el 82, 83, que la produjo Pinky, que fue todo un acontecimiento. Sí, sí, me acuerdo. Y mi abuela nos llevó a mi hermana y a mí a verla al teatro, que esa fue la primera vez que yo veía teatro musical, más allá por ahí de los musicales de Midón, cuando uno era chiquito, pero no tenía recuerdo. Sí, sí, el concepto Broadway, digamos, de teatro musical. Era la primera vez que veía un gran musical en teatro, que igual no me gustó, porque, claro, yo no sabía en ese momento que una adaptación cinematográfica difiere mucho, entonces yo conocía la película, y mi obsesión era ver la escena donde ella queda colgada del puente y la rescandan con el helicóptero, que era mi escena favorita de la película. ¿Cómo hacen eso en teatro? No existe. Vos querías ver un musical de estos de la invasión británica, ¿no? ¿Qué sé yo? No sabía nada. Quería ver Miss Saigón. ¿Cómo hacen eso en el teatro? Y obviamente en el teatro no existe esa escena, hay mil canciones de la película que no están en la obra, porque la obra es la obra, y entonces hay mil canciones que yo no conocía, que son de la obra que cortaron para la peli. Entonces yo dije, ¿qué estoy viendo? Porque no está el perro, el perro en la obra aparece al principio y desaparece hasta el fin, como mamacora esperando el agarro. Entonces era otra cosa, y me acuerdo que no me gustó, más allá de que me llamó la atención la puesta en escena, porque entraba y salía todo, se movían, estaba buenísima. Y ahí quedó. Después yo me gustaba mucho el rock, tenía pelo larga, o sea, era Bon Jovi, Errol Smith, todo eso, el pop ochentoso. Un dato de color para los que no lo conocen a Marce, Marce ahora no tiene pelo. Pero bueno. Tengo menos. Ese soy yo siendo malísimo. Qué malo que soy. Y bueno, llega el 91, y mi viejo, que era muy teatrero y muy cinéfilo, y a él le debo mucho de... Mi viejo le gustaba Barbra Streisand, Liza Minel, todo eso. Entonces era mi viejo el que traía esa música y era el futbolero, tenía todo a su lado, pero conmigo encajaba desde el lado del espectáculo. Y saca... Vemos en la tele, no me acuerdo que estaba Cibrián hablando, que estrenaban Drácula, y va y saca entradas. Y nos lleva a todos de prepo a ver Drácula, fila 9, a la semana de estrenada. Y claro, al principio, con mi hermana nos reíamos, porque, ¿qué es esto? Todo cantado, váyase a bañar, ¿viste? Con cada cosa. Y fuimos entrando, y bueno, al final del acto 1 ya estábamos como, ¿qué es esto? Y encima al final tuvo la mala idea mi papá de comprar el cassette. Ah, sí. Y ahí fue el acabose. Y a partir de ahí dije, bueno, ¿qué es esto? Que me echa teatro con música y espectáculo. Y ahí me volví loco. Y ahí empecé a investigar, y empecé a adentrarme en el... Empecé a comprar, que en ese momento en Musimundo podías comprar... Sí, sí, los discos con los cast recordings, como decía Yolanda Recién. Claro, Miserables, Cats, bueno, los grandes musicales de los... Y después ahí empecé a abrir el panorama y me empecé a interesar en todo ese mundo. Pero realmente fue Drácula el abrir cabeza. Ahora, consulta, ¿no? Vos te comprabas esto, Cats, Les Mis, los escuchabas en inglés. Así es, porque yo con la música pop, con un amigo muy querido, siempre hacíamos muchas veces en chiste, como la versión en castellano de una canción en inglés. Muchas veces, además, para después burlarnos de alguien, ¿no? Pero vos hacías esto, tipo, bueno, ¿cómo encajaría esto en castellano? Totalmente. De hecho, un poco el tema de las adaptaciones empieza ahí. Yo hacía teatro, después yo empecé a hacer teatro y qué sé yo, y hacía teatro en inglés con un grupo en el Belgrano Dayschool, que es un colegio de Belgrano, que se hacían musicales, uno por año, grandes, se hacían, se compraron los derechos, todo. Se hacían posta. Se hacían posta. Y yo hice varios de esos. Entonces, siempre la joda era, bueno, ver Marcelo se la versión en castellano en chiste, en realidad, no eran en serio. O sea, no sé, no me acuerdo. Había uno, un musical que se llama How to Succeed, que tiene una canción que la protagonista dice New Rochelle, New Rochelle, y yo cantaba Adrogué, Adrogué, cosas así. Y, nada, entonces, como que yo ya tenía como un oído para cantar en castellano las canciones en inglés en joda, ¿no? Por supuesto. Pero siempre, y con Madonna, con el pop, siempre. Era la joda hacerlas, y sigue siendo. Sigue siendo. Escúchame, pero ¿quién te escucha y te dice, che, y si haces esto en serio? Eso fue en el año 2000, 2001. Traen el musical gris a la Argentina, posta. Yo lo había hecho en el Granada School, pero van a hacerlo en el Teatro Estrada, con producción, y yo fui a audicionar, porque en ese momento estudiaba y pretendía dedicarme. Y el director musical era Mike Rivas, que era un director musical muy famoso de los años 70, musicalizó un montón de películas. Sí, sí, vean los créditos de cualquier película argentina, o incluso programas de televisión que tipo que pasan en Volver. Mesa de noticias. Van a ver el nombre de Mike Rivas, siempre. Sí, 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 era famosísimo. Y Mike era el director musical, y su mujer, Hilda, era muy amiga de mi mamá. Y yo le dije a mi mamá, te prohíbo que le digas a Hilda, que le diga a Mike, que yo estoy audicionando, porque si yo llego a quedar... O sea, no es porque me va a meter en el elenco, pero yo no quería... Tener una palanca. Era si quedaba o sea porque... Ni siquiera que el tipo... Yo no lo conocía a él. O sea, ni siquiera que tenga la... Sentirse en la obligación de... Nada, o sea, si quedo, quedo, si no quedo, listo. Bueno, no quedé. Y ahí mi mamá habla. Y un día me llama a mi casa. Me llama Mike Rivas. Me dice, ¿cómo no me dijiste que estabas audicionando? No, le digo, porque la verdad no me parecía que yo me dice... Bueno, nada, me dijo mi esposa, que le dijo a tu mamá, que vos escribís. Le digo, bueno, sí. Me dice, ¿sí o no? Sí. Bueno, porque estamos teniendo problemas con las adaptaciones de la obra, de las canciones de la obra. Y nos gustaría probar otra cosa. ¿Vos te animás? ¿Conocés el musical? Sí. Sí. Bueno, ¿te animás a hacer tal y tal canción y a entregarme la, o sea, el lunes? Sí. Bueno, le llevé cuatro. Me pidieron dos, yo llevé cuatro. Y a la semana me llamaba y me dijo, bueno, es tuya. Y así fue. Y entonces empecé a laburar con él en su casa. Él me enseñó un montón porque yo... O sea, lo hacían joda. No, lo que él me dijo es, bueno, no lo hagas en joda. Hácelo en serio. Claro. Y así fue. Trabajé con él un montonazo y hice las adaptaciones. Ese fue mi primer trabajo. ¿Tuviste crédito? Es decir, ¿estaba tu nombre? Tuve crédito y tuve CD. Uno de los pocos CDs que se grabaron. Mal mi nombre estaba escrito en el CD. Pero estaba. Ups. Ups. Sí, sí, sí. Y, escúchame, esto te abre puertas, digamos. Después alguien fue de Chicken y hizo las letras de Gris. ¿Pasó algo de eso? Sí, no, porque eso fue el año 2001, si mal no recuerdo. Uno, 2002, ponele. Y yo hasta el 2007 con amantes me dediqué a hacerlo, como te decía, para mi profesora de canto, para en ese momento que era Mirta Rodalici, para que se hacían las galas. Ella hacía todos los años. En vez de hacer una muestra, hacía como una gala de Navidad, donde cantaba todo el mundo en un teatro. Entonces, se cantaba todo en castellano. Yo escribía todo. Para mí, los que audicionaban. Para mí, para uno que me decía, che, voy a hacer un show. ¿Me hacés tal letra? Y yo lo hacía, no lo hacía en serio. Hasta amantes odiosas, que ahí cuando te digo que de eso deriva en rent, y ya la cosa se puso más, y a partir de ahí sí empecé a laburar. ¿Qué es amantes odiosas? Amantes odiosas es este espectáculo que te digo que armé, que armamos con un amigo mío. Ah, bien. Que estuvo en el Belmá Café. No, 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 creí que era por ahí la traducción de algo que no estaba ubicado. No, no, no. Era un show que mi amigo Diego Dara quería armar para tres grosas, que son Laura Conforte, Débora Tursa y Romina Grupo. Que hasta ese momento ellas eran ensamble. No habían tenido cada una su momento de destaque como tuvieron después. Entonces, él quería hacer algo para que ellas destaquen, porque eran bárbaras, bailarinas, cantantes, actrices, y siempre estaban en el ensamble, el elenco, para decirlo más en castellano. Y entonces fue un show donde se hablaba de las mujeres y el amor y el desamor, y qué sé yo, todo con canciones de comedias musicales, pero no tan conocidas. No había ni un hit de los conocidos. Y como yo tenía mucho material, porque obviamente cuando me empecé a interesar, empecé a coleccionar, usted me entiende. Entonces tenía mucho en mi casa. Y entonces Diego me decía, yo quiero tal cosa. Y yo digo, ah, tengo tal canción de tal obra, que es el track número 18, que no lo conoce nadie, pero la canción es bárbara. Y así se armó el espectáculo. Entonces el espectáculo tenía una entidad buenísima, porque no era lo obvio. Entonces fue muy lindo. Bien. Y acá todavía era, digamos, si bien era profesional, era dentro del amateurismo, en el sentido de que además te cruzabas con gente amiga, digamos, ahora. Después, y ahora vamos a hablar más de adaptaciones, pero primero también tenés cosas originales y veo con quién están, ¿no? Estás con Gaby Goldman, estás con Ángel Mahler, Ángel, compositor que empezó con todo esto. Sí, sí. ¿Cómo es de repente laburar con esta gente? ¿Por ahí con Gaby ya lo conocías de antes o fue que te convocaron, digamos? No, a Gaby yo lo conocía de verlo y de ver sus obras y sabía quién era, pero no lo conocía personalmente. Cuando arranca el proyecto de Amantes Odiosas, Diego sueña un Dream Team, digamos. Entonces dice, yo quiero que la dirección musical la haga a Gaby Goldman. Entonces él lo conocía a Gaby Goldman socialmente y le propuso, se lo propuso y a Gaby le encantó y agarró viaje. Entonces yo ahí lo conozco a Gaby porque obviamente yo tuve que laburar con él el tema de letras y me terminé siendo muy amigo, soy muy amigo hoy en día, pues pues laburamos mucho juntos y escribimos mucho juntos también. Y con Ángel, en realidad, Ángel lo conocí, yo había audicionado hace mil años para una obra llamada Juana de Arco, que es de un grupo que hacen obras más bien como religiosas, que ahora hicieron una llamada Jesús de Nazaret. En ese momento estuvo en cartel y yo había audicionado para ese nuevo proyecto que tenía Ángel con Abregú, que es el autor de esas obras, y quedé. Y ahí laburé con él, después hice Jesús de Nazaret una temporada que se hizo con Juan Rodó y qué sé yo, que también compartir escenario con Juan Rodó en ese momento era como guau, o sea, y teniendo en cuenta de dónde venía la génesis del... De alguna manera verlo a Juan cantando Drácula fue lo que a vos te abrió un montón de... Claro, tal cual, y la música, entonces estar laburando la música de Ángel y cantando con Juan era como guau. Y después la primera cosa que yo hice con Ángel fue una obra llamada Voitila, que yo escribí con otro chico llamado Chacho Garabal, que escribimos música y letra nosotros, perdón, libro y letra nosotros del musical, y Ángel hizo la música. Y después, como socialmente y en algunos otros proyectos, y después hace poquito escribimos la música, me convocó para escribir las letras del musical de Ana Frank, que se hizo pre-pandemia para la inauguración del Teatro Ana Frank, que está al lado del museo Ana Frank, que está en Coblan. Y bueno, eso es un proyecto que está ahí... Que se podría volver a hacer en cualquier momento, digamos. Sí, Ángel tiene ganas de retomarlo y hacer lo más grande, y bueno, nada, laburar con él... Es muy divertido y es una máquina de hacer cosas. Entonces, de repente un día decía, bueno, acá te mando canciones. Y me mandaba 18 canciones, todas juntas. Para el lunes tiene que estar la letra. Ana Frank se hizo posta en 10 días. Fue un delirio. Y escúchame esto para pensarlo y también para entender un poco mejor el teatro musical en general, ¿no? Cuando, a ver, hay un libro, ¿no? De la obra, que de alguna manera sería el equivalente al guión de una obra de un teatro opuesto. Y las canciones están en determinados intersticios y tienen que o decir algo o avanzar al personaje de este punto a este punto. ¿Qué tanta... No sé si decir libertad, pero digamos, ¿cómo es que decís, bueno, entonces ahora tengo que hacer esta canción que cumple esta función? ¿Vos decís en lo original o en adaptación? En una original. Y sí, vos te... O sea, en el teatro musical en realidad lo que por ahí la gente, digamos, no entiendo cuando te dicen no me gusta que canten. No es que cantan al Pepe. O sea, la canción en el teatro musical está cumpliendo un rol muy determinado. O sea, puede ser una canción decorativa, puede ser una canción para ensalzar un momento, pero también es lo que se llama un soliloquio, una canción. Un soliloquio es en teatro cuando un personaje expresa verbalmente sus emociones. Un monólogo, por ejemplo. Los monólogos de Shakespeare son soliloquios. Entonces la canción reemplaza a la palabra. Hay una máxima que dice que cuando la emoción no alcanza, la palabra hablada se convierte en palabra cantada y cuando ya eso no alcanza se baila para seguir expresando emociones. Entonces hay que saber, cuando escribís algo nuevo, sí, pensarlo desde el lado de dónde está este momento, en qué momento de la historia está, por qué están cantando y qué está diciendo y cómo lo está diciendo. Porque, por ejemplo, me pasó cuando empezamos a escribir a Ana Frank que la primera canción yo me fui de... quise ser muy poeta, digamos, me fui de mambo y dije, no, pero esta chica de 13 años hablaría así. Entonces volví a las raíces, me volví a leer el libro, que yo lo había leído mil veces cuando era chico, y sí, hablaba así. Ella era muy elocuente y muy bien... y con mucho vuelo poético, entonces dije, no está bien que ella hable así. Otros personajes por ahí no estaría bien que hablen así, porque este personaje no hablaría así jamás. Vos tenés que pensar esto, vos tenés que pensar... sos autor al escribir, por más que estés escribiendo una letra de canción. Porque el personaje se está expresando y está contando algo. Está hablando de sí mismo y... nada. Salvo cuando hablas, se hacen lo que son los recitativos, que son los diálogos, porque Ana Frank era toda cantada en el estilo. Viste que a Ángel le gusta escribir. Era tipo ópera. Entonces todo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Tomá café, sacáme... Todo eso es cantado. Entonces, bueno, ahí... Ahí simplemente, bueno, haces rimar el diálogo, digamos. Pero te podés jugar más a ser un poco más poético cuando el personaje habla solito, digamos, cuando tiene los solos. Bien. Te voy a leer un mensaje fuerte. Va a permanecer anónimo. Bueno. Posteamos en redes que estabas acá y alguien me escribe, ¡Ay, Dios, qué hombre! Y después, besalo y te oquetealo por mí. Te pasa después el contacto por privado de... Yo me imagino que no. O lo conoces bien. Tenés este... No, 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 no. No. No, por eso. Sé quién es, pero es otro personaje. Así que... Nada. Vamos a escuchar una canción, porque la voy a usar como puente para, ahora sí, hablar de adaptaciones y de una en particular. ¿Saben qué le pedí a Marce si me podía mandar dónde estaban disponibles algunas de las adaptaciones que él hizo? Y hay muy poco grabado oficial, ¿no? Sí, hay muy poco. ¿Es que es un tema de derechos? Es un tema de derechos y de mercado. Acá el mercado es muy chico, por más que no nos guste admitirlo. Y grabar un CD, digamos, o hacer la grabación oficial de un espectáculo, primero tenés que pagar derechos extras de los derechos que se pagan, que ya son carísimos y en estos momentos más aún porque se pagan dólares y el recupero es muy complicado. Entonces vos tenés que pagar aparte y tienen unos estándares de calidad que ellos te piden, que tenés que respetar, que son... Entonces tenés que invertir no solo en los derechos, sino en la grabación donde lo grabás, en el estudio, qué sé yo. La orquestación a veces y otras cosas. Todo, de todo te piden. Entonces son muy estrictos con eso y entonces después no hay mercado para comercializar eso. Porque hoy por hoy ya no se venden casi CD físico. No, no, el streaming son centavos. Claro, entonces una cosa de Broadway que tampoco, si vos ves últimamente, tampoco están grabando todo. Las grandes estrenos que hubieron hasta ahora y que son éxito, por ejemplo, no sé, Music Man con Hugh Jackman, no lo están grabando y no hay planes de grabarlo. Y estamos hablando de un mega... Sí, sí, de gente que... Hugh Jackman puede sacar un disco él solista y vendería, ¿no? Es decir, más allá de que sea el cast recording de algo. Exacto. Pero bueno, afortunadamente una amiga mutua que tenemos, que es Marisol Otero, grabó alguna... Bueno, en este caso una canción en particular. Marce hizo la adaptación de un musical importante, de un importante grupo sueco. Vamos a escuchar a Marisol Otero cantando una de las adaptaciones de Marce y seguimos charlando. Marisol Otero cantando, Ya no quiero hablar de lo que pasamos, duele ver caer sueños del ayer. Yo jugué a ganar, aposté a la suerte, no me quedan más cartas por jugar. Hay solo un ganador que olvida al perdedor, no tengo que aceptar cosas del azar. Me creí en tu amor y seguí tu juego, yo jamás dudé, solo me entregué. Y soñé un hogar, me sentí segura, yo me equivoqué, caro lo pagué. Los dioses con frialdad, dijiste la verdad, mi corazón perdió todo lo que dio. Hay solo un ganador que humilla al perdedor. Es fácil de entender, ya no hay más que hacer. Contame, te besó, como yo lo hacía, al decirte amor, te sentís mejor. Vos sabés muy bien lo que yo sentía y que pude hacer más que obedecer. Los jueces hablarán, el fallo dictará, ya no hay acusación, fin de la actuación. Que siga la función, que aún falta más acción. Ya no quiero hablar, ya no tengo fuerzas, tengo que aceptar tu mano al saludar. Te pido perdón, si me pongo triste, si me ves dudar, si me ves llorar. Pero sé que hay solo un ganador, hay solo un ganador. Que siga la función, que aún falta más acción, en esto del amor, hay solo un ganador. No se escribe Carlos Amato que dice, que linda entrevista, ojalá quede en YouTube. Sí señor, después la vamos a subir a YouTube para poder compartirla, gracias Carlos. Estamos escuchando a Marisol Oterio cantando, hay solo un ganador. Esto, me decías que en este disco de Marisol, que es un disco de canciones originalmente en inglés, de musicales y otras cosas, hiciste todas las traducciones menos una. Claro, porque Marisol, bueno, yo soy mi amigo de Marisol desde Gris. Ella era la protagonista y cuando ella tuvo la idea de grabar este disco de canciones musicales en versiones más rockeadas, no en sus versiones digamos originales, y me propuso, quiso usar varias de las mías, sobre todo de las de Mamá Mía y después otras. Entonces yo escribí, me dijo, le dije, sí, obviamente, así que si se las adaptaciones, menos te contaba la de Queen, Somebody to Love, que hicimos una, pero cuando ella tenía que pedir autorización, porque se editaba el disco, o sea, no era... A los dueños del copyright. Claro, exacto. Y de Queen no le permitieron hacer una versión nueva, porque ya había una, que es la versión española, que es como la oficial en español. Ajá. Entonces esa se grabó la letra original. Bien, bueno, hablando de versiones oficiales en español, bueno, esto que estamos escuchando, obviamente, canción de Abba, de Mamá Mía, que aparte de que es un musical súper importante y que acá tuvo muchísimo éxito, al igual que en todo el mundo, es de Abba. Y Marcel no es neutro con Abba. No, para nada. Para nada. Contame cómo es esto de que te digan, bueno, hay que traducir Abba. Uy, eso fue muy emocionante, porque cuando viene el proyecto de Mamá Mía, aparece el proyecto de que iban a traer Mamá Mía, me llaman del... Yo ya venía trabajando, esto fue en el año 2013, creo que habrá sido 2012, ya venía trabajando con más continuidad, y me llaman de la producción, yo no había laburado nunca con T4F, que en ese momento era la productora que traía todos los grandes espectáculos a la manera de Broadway, en el teatro ópera. O sea, no se compraba los derechos, sino que se traía la obra tal cual la veías en... Sí, sí, el paquete. Y me llaman para preguntarme si yo quería participar en un casting de adaptación para Mamá Mía, porque el tema era que, por lo general, el adaptador lo llaman acá, lo llaman de la producción o el director, ya te conocen, entonces te llaman directamente, no tenés que audicionar. A veces sí hay casos que todavía se sigue audicionando. Pero en ese caso, como la producción era importada, por decirlo así, elegían en Estados Unidos, entonces nos llamaron, no me acuerdo si a cuatro o cinco personas, nos dieron el mismo material que consistía en varias escenas de la obra que tenían canciones en el medio, por ejemplo, y un par de canciones sueltas para audicionar, y su material lo mandaban a Estados Unidos, y ellos seleccionaban y me eligieron. Y eso para mí fue la gloria, imagínate. Primero, que te elijan allá, está buenísimo. Pero aparte, tener la posibilidad de hacer ese musical con esas canciones, que para mí significaban tanto, porque eso se expandeaba desde que era chico, y lo sigo siendo, con mucho orgullo. No te rías. Y nada, y aparte la posibilidad de trabajar con todo el equipo americano que venía a montar la obra, porque tanto el director como el director musical, como el coreógrafo, todos vinieron de Estados Unidos. Sí, sí, primer nivel, primer nivel, ¿no? Total, total. De hecho, yo por lo general hago el trabajo, y después por ahí voy a algunos ensayos, siempre se ensaya en horarios míos laborales, porque yo trabajo otra cosa. Y para este proyecto yo me pedí vacaciones en el trabajo para poder estar todos los días al lado. Vino una directora musical, que era la mina, que en ese momento estaba dirigiendo la orquesta en Broadway, de Mamma Mía. O sea, ella vino a montar. Entonces yo dije, yo quiero estar al lado de la mina todos los días. Y me enseñó, pero pegamos muy buena onda y me enseñó muchísimo. De hecho, después cuando fuimos a ver Come From Away, que es otro proyecto que viene pronto, ella estaba dirigiendo la orquesta de Come From Away y se acordaba de mí. De hecho, nos invitó a, cuando fuimos al escenario de parte de la producción, ella estaba, ella agarró al director musical, lo invitó a ver un ensayo con la banda. O sea, y bueno, trabajar con ellos fue muy grosso. Y traducir esas canciones fue muy difícil. Eso te iba a decir, ¿no? Es decir, por un lado, qué felicidad voy a hacer esto, y por otro lado, no te agarra el de voy a poner bigotes a la Mona Lisa. Totalmente. Primero por mí, puedo decir, ¿cómo hago? Más que también hay un bagaje de canciones que ya habían sido grabadas en castellano por ABBA en los 80. Exactamente, es decir, no llegás en blanco porque, bueno, nada, acá los hits de ABBA sonaron en castellano muchísimo. Yo conocí ABBA en castellano con el disco Gracias por la Música. Entonces, yo no escuché ABBA en inglés hasta mucho tiempo después. Entonces, para mí, aún hoy yo escucho ciertas canciones en inglés y me suenan raras porque yo las conocí en castellano. Chiquitita, bueno, y tantas otras. Entonces, primero, despegarme de lo que ya venía cantando hace 40 años más o menos. Y hacer otra letra ya fue un chino. Después, sentir que tenía un bagaje de fans atrás con el cuchillo que me iban a matar si no les gustó. Por suerte, aprobaron mi laburo y eso fue un alivio. Y también cumplir con las expectativas porque, aparte, no es que adaptás libremente. Tenés un montón de pautas que venían de Estados Unidos. Como, por ejemplo, las canciones. La estrella del espectáculo es la música. Entonces, hay canciones que, por ejemplo, había que dejar el título en inglés. Ajá. Porque Dancing Queen es Dancing Queen. Es Dancing Queen. Entonces, yo, por ejemplo, Dancing Queen fue una de las que me pidieron de adaptación. Y yo en la letra traté de justificar por qué decían Dancing Queen. Cuando me eligen y tengo la primera reunión con todo el equipo, me dicen, dice Dancing Queen, olvídate, no justifices. No hay que justificarlo, sí. Cuando dicen Dancing Queen, Super Trooper, no me acuerdo. Bulebu. Bulebu. Ciertos títulos muy emblemáticos que tenía que sonar eso. Y olvídate. Bueno, hice que rimara Queen con Finn, pero ponele. Pero Dancing Queen, Dancing Queen. Y entonces tenía eso y después también trabajar con los americanos que tienen una traducción literal de lo que vos escribiste. Y a veces la traducción no es lo que, no está bien traducido literalmente. Entonces, había mucho que no entendían ciertos, y como ellos querían una adaptación argentina. Si bien la obra transcurría en Grecia, o sea, no había, no es que se adaptó a la Argentina, pero sí con lenguaje argentino. Entonces, por ejemplo, no se podían usar las canciones de los 80, porque están escritas de tú. Claro. Y ellos querían de vos, porque querían bien argentino. Entonces, un tema con Chiquitita fue que ahí dijeron, y si Chiquitita usamos la letra porque es tan conocida, es tan... Icónica, sí. Icónica. Y yo decía, sí, pero está toda de tú, y no va a quedar bien. Entonces se me ocurrió algo, y lo aceptaron, que fue, me eché partes. Ciertas partes muy conocidas, sonaba igual, y otras no, entonces ahí hubo, bueno, llegamos como ese acuerdo, como para que suene parecido, pero no era. Sí, sí, que no tener una disonancia total con la versión. Exacto. Yo te digo que a veces me pasa, en su momento no vi Mamma Mía acá, pero sí la escuché a Marisol cantando las canciones muchas veces, y hay algunas que son totalmente naturales en un parque, es tipo... Pero bueno... Pero porque tenés en el inconsciente... Claro, soy de esa generación también que escuchó las versiones... En castellano. En castellano originales. Totalmente. ¿Qué pasa, digamos, con tu carrera, digamos, post Mamma Mía? Nada, seguí laburando mucho, pero... Pero me refiero, de repente es, che, el tipo que hizo las canciones de Mamma Mía, no es lo mismo que el que... Y te valida un poco el hecho de que te elijan los americanos, o sea, pero no cambió mucho en cuanto a lo que es el trabajo en sí, digamos, no... Sí, te ponen más en la palestra y obviamente el nombre empieza a ser más conocido y la gente reconoce el trabajo y pasás a ser como más por ahí reconocido, entre comillas, digamos, en lo que es el... Sobre todo en el mundo del teatro, que es lo que importa, porque son los que te llaman para trabajar. Sí, sí, son los que hacen las puestas, básicamente. Exacto, sí, sí, sí. Y sí, después trabajar te da la posibilidad de conocer muchísima más gente, porque ya ves como terminé trabajando con Ángel, o trabajo con Gaby, o con Ricky Pashkus, que laburo un montón, porque ya somos amigos y ya es como que se forma un equipo. Entonces él está tranquilo con mi trabajo, me deja trabajar súper libre, y así vas conociendo gente, ¿viste? Y otros que por ahí no llegás a laburar o qué sé yo, porque cada uno tiene su gente y está perfecto. Lo iba a dejar para el final, pero ya que lo mencionaste a Ricky, en este momento está en cartel Kinky Boots, las canciones de Kinky Boots, la adaptación la hiciste vos. Sí, de las canciones. Bien, ¿hay algo más en cartel acá que esté usando tus canciones? Está por estrenarse finalmente Come From Away, que es este musical que estamos trabajando desde el 2018, que estuvo ahí de estrenarse en el 2020, de hecho estaba a medio ensayar cuando surgió todo el tema de la pandemia y quedó ahí. Y ahora por suerte se retomó el proyecto y se estrena, creo que ahora se estrena en junio, si me llegaron así comentarios, iba a estrenar en mayo, pero hay algo técnico que quieren agregar que hace que se estrene un poquito más adelante, pero va al Maipo. Y es un proyecto hermoso ese también, que también fue muy lindo porque viajamos a Estados Unidos a verla y nos recibieron en el teatro y conocimos a la gente que la hace, nos hicimos amigos de una de las actrices, que ya estuvo acá, después yo la visité allá, y trajo muchas cosas lindas y aún no se estrenó. Y Kingy Boots, que bueno, la posibilidad de adaptar las canciones de Cyndi Lauper, otra grosa. Otra de la que sos fan también. Claro, de la vieja época. Bien. Vos sabés que justo estuvimos hablando de Come From Away hace un par de semanas, estuvo Nicolás Machín, que es psicólogo aeronáutico. Ah, mirá. Y nada, de hecho le recomendamos que la viera, después la vio y le encantó, ¿no? Porque hay mucho de lo suyo profesional que tiene que ver con el libro de Come From Away. Claro. Justamente, y nada, fue muy interesante. Tengo, me hablan por cucaracha, me habla ya concretamente, pero, a ver, poner música a la letra o letra a música que ya está hecha, más que nada, tiene un montón de desafíos que tienen que ver no solo con el sentido y la rima, pero también con la acentuación de las palabras en idioma. La acentuación de la métrica, porque vos estás trabajando con algo que ya está escrito. Ya está escrito. Acá en Argentina medio que nos tomamos muy libremente el tema de la acentuación, ¿no? Hay íconos del rock argentino que fuerzan las palabras concretamente. Contame cómo es eso, el desafío técnico de hacerlo, ¿no? Es, bueno, tengo que respetar el sentido de la canción original dentro de la obra, pero también tiene que sonar de una determinada manera, claro. Y es todo un trabajo. Ya como que uno adquiere un músculo cuando vas trabajando. Y hay algo de intuitivo, como yo te decía, cuando era chico y cantaba las canciones en castellano, ya era algo que lo tenía en nato. Después, cuando empezás a estudiar, y empezás a estudiar música, por ejemplo, la música tiene una acentuación ya propia. Entonces, yo lo que hago, por lo general, es estudiar mucho el material primero, no solo de la canción, qué quiere decir, estudio el libro, dónde está puesto, por qué está puesto, qué está contando, bla, bla, bla. Después estudio la música, a ver cómo es. Porque una cosa es lo que graba el cantante en el estudio y otra es cómo está escrita la canción. Por lo general hay que tratar de escribir, yo trato de trabajar con la partitura para escribirla lo más cuadrado posible, por decirlo así, y después que el cantante le ponga la inflexión que quiere. Pero si yo, eso me lo enseñó, no me acuerdo si Mike o Gaby, en las primeras épocas, si vos adaptás con el disco, por ahí no es lo que está escrito, es lo que el chabón está interpretando. Entonces después, si yo voy a la partitura, no coincide. Entonces yo trabajo con la partitura y por eso estudié música, no mucho, no es lo que hubiera querido, pero tendría que seguir. Para leer la partitura y ver este tema del acento. Entonces después empezás a trabajar, bueno, si la letra hace tátara, no sé, la de la acentuación o el solfeo es tátara, bueno, ahí tengo una palabra esdrújula, entonces tiene que ser tátara, no sé, por decirlo, salsa tátara, entra perfecto, ¿no? Salsa tátara. Y así ahí, bueno, empezás a deshilachar la madeja y sí, tenés que, la acentuación, la rima, la métrica, porque a mí no me gusta, si el autor escribió tátara tátara, a mí no me gusta hacer tátara tátara, porque el autor escribió tátara tátara. Entonces yo trato en lo posible, a veces no se puede, pero he hecho cosas de Sondheim, por ejemplo, que es lo más difícil que me ha tocado encima el inglés, es un idioma muy rico en monosílabos y nosotros no. No tenemos. Entonces es muy difícil, donde ellos tienen, no sé, una palabra con cinco notas, que son cinco monosílabos, si forman una frase a nosotros nos lleva a doce. Entonces, bueno, es todo un laburo. Bueno, nos escribe de Cine, dice que es bueno escuchar sobre el detrás de escenas de estas producciones y saber que están laburadas con tanta pasión, suman muchísimo para ir. Y dice, nunca vi un musical en vivo cómodo. Bueno, en el teatro astral tenés Kinky Woods, que si no te gustan mucho los musicales, este te va a gustar, porque es muy divertido. No es el típico musical, es una obra de teatro con canciones, o sea, es lo que se llama el musical clásico, no es operístico. Las canciones son muy pop, son muy lindas, muy divertidas, y es muy linda la historia. Es muy divertida, está muy bien hecha, es una gran producción encima, con un gran elengo, con orquesta en vivo, y es muy divertida. Me escribe Marcela, que es mi hermana, y dice, hermosa la entrevista, súper interesante. Gracias Marcela. Muchas gracias. Escúchame, hablaste de Sondheim, yo ahora quería preguntarte un poco sobre tu gusto personal, y por ejemplo, tradujiste a Ava, tradujiste a Cyndi Lauper, tradujiste a Sondheim, hiciste una versión de Company. De Company y de Into the Woods, que fue lo más difícil del mundo. Más allá de lo difícil, contame qué te pasa con Sondheim, y de nuevo, ¿no? Ponerle los bigotes a Sondheim, es como ponerle Ava también, ¿qué onda con eso? Y es meterse, para mí, el maestro absoluto de lo que es el teatro musical moderno, porque él fue el que reinventó el género para estas nuevas generaciones. Todo lo que hoy por hoy los chicos les gusta de Dior Van Hansen, Wicked, todo eso no existiría si no hubiera sido por Sondheim. Que él como quebró el género de alguna manera y lo reinventó, y el tipo aparte es un bocho, y las letras y la música de Sondheim es algo que tiene tantas capas y capas y capas, y la perfección de las rimas, y rima interna y rimita que rima, es un rompecabezas inacabable. Y esto que decís también, ¿no? Para los que no están familiarizados, y algo que Marce desmitificó antes, ¿no? De que las canciones están puestas arbitrariamente en un musical. Si hay un autor donde no están arbitrariamente puestas en Sondheim, porque muchas veces información clave del libro está expresada en las canciones. De hecho, siempre él mismo decía que sus canciones son difíciles de cantar fuera del contexto. Hay recitales, hacen miles de recitales de canciones de Sondheim, pero las canciones de las obras de Sondheim están escritas para el personaje y para la obra puntualmente. Pueden tener una vida afuera, pero no es lo mismo que si están intrínsecamente metidos en la trama y en la psicología de los personajes, porque el tipo laburaba mucho con la psicología de los personajes. Y el humor que tiene, el humor de las letras de Sondheim es algo... Que es muy difícil traducir el sentido del humor de un idioma al otro también, ¿no? Muy difícil. Tenés que buscar otra... Por eso yo digo que no soy traductor, porque el traductor, primero que es un oficio, el traductor labura la literalidad. En un musical no podés laburar la literalidad porque el primero no entra en métrica. Vos tenés que, para adaptar una canción, tenés que agarrar... Yo lo que hago es investigo, investigo y extraigo, o trato de extraer la idea. ¿Qué está diciendo y por qué? Y a partir de ahí recreo. Por eso esa adaptación. Porque no puedo decir lo mismo que dice en inglés exactamente. Es lo mismo si lo comparás, obviamente, porque no voy a estar vendiendo chocolates y el tipo está haciendo salchichas. O sea, ponele. Pero no podés ser fiel, fiel, fiel a la original y tenés que volar y buscar otras cosas, porque si no es imposible. Y tratar de laburar el material y amasarlo tanto como para que suene en nuestro idioma. Y que no suene duro, viste, que digas... Está peleando cuando vos escuchás una canción y que está peleando contra... Pero mismo, no sé, Take a Bow de Madonna, la versión del castellano, viste, que decís... ¿Qué pasa ahí? Take a Bow, no, you'll see. No, you'll see, you'll see, perdón. No, bueno, pero esa es otra canción. Ahí... Digo, esos ejemplos. En realidad creo que ahí el brief fue que el título sea el mismo en los dos idiomas, pero después la canción dice otra cosa. Otra cosa y suena raro. Sí. Escúchame, sé que te encanta Sondheim, te encanta Company. Cuando se hace esta versión de Company acá, ¿fue tipo vos fuiste a hacerle bullying a quien la estaba haciendo porque no podía traducir a otra persona? ¿O te convocaron? No, no, me convocaron. La idea de Company, el proyecto lo trae un chico que se llama Nicolás Roberto, que yo había laburado con él hace mil años, cuando hacíamos teatro juntos, y él compra la obra con otro productor, y me convocan para la adaptación directamente, y yo, bueno, obviamente chocho. Y ahí también, cuando ya estábamos en pleno proceso de casting, me dice, hay un personaje que sos vos, me dice, aparte yo me acuerdo, habíamos laburado juntos, me dice, yo me acuerdo, y sos vos, y sos vos, y sos vos, es un judío. O sea, era exactamente el físico de robo, tenía todo, y le digo, bueno, yo hacía un montón, que no hacía nada, era un elenco increíble, le digo, bueno, pero yo audiciono, vas a audicionarme, si ves que no doy, porque hace mil años que no hago nada, y qué sé yo, pero bueno, quedé. Y lo hice también, me di el gusto de hacer esa obra, que me encanta, que es la versión, y si aclaremos, la versión original, no la versión nueva, que es una reversión, alucinante lo que hicieron. Basada en una premisa, que es que Bobby, el personaje protagónico, es un varón, y ahora es Bobby, Roberta, digamos, es una mujer. Claro. Con todos los cambios que eso trae a pareja. Claro, exactamente. Recién hablabas de darte el gusto, de las cosas que hiciste, cuáles considerás que me di el gusto de, y qué está en la lista de dependientes, qué cosas sería un gusto hacerlas. Y que me di el gusto, mamma mía, obviamente, los Sondheim, Rent, Gris, Gris la haría de nuevo, obviamente, porque fue lo primero que hizo, hoy la escucho y me quiero esconder abajo de la mesa, porque está todo mal, es horrible. Se sigue usando, pero la rearía toda. Me hubiera encantado hacer Sweeney Todd, por ejemplo, que se hizo acá, porque es un material espectacular. Sunset también, me hubiera gustado hacerla. Bien, me vas a odiar por lo que voy a decir, pero Cats, por ejemplo, pero por el desafío del material. Claro, sí, sí, que no son letras de canciones, sino que originalmente es un poemario, ¿no? Claro, son poemas musicalizados, entonces trabajar eso me parecería como divertido e interesante. Después me di otros gustos, Rocky Horror Show fue un gustazo hacerlo, me divirtió mucho. Tommy fue difícil también, porque Tommy es una ópera rock también. Sí, sí, y ahí es un poco por ahí más parecido a lo de ABBA, con tradiciones musicales totalmente distintas, ¿no? Pero que son canciones y son canciones que uno conoce fuera del contexto del musical. Claro, es como si hicieran acá We Will Rock You y permitieran otra adaptación, por ejemplo. Elaburar las canciones de Queen es algo, te estás metiendo como un material sagrado, digamos. Y después de las cosas grandes que me encantaría, Los Miserables, por ejemplo, Misai Gón, una de esas mega, El Fantasma, que son divertidas, me parece, de trabajar. Y después sí, no sé, otras, qué sé yo, Wicked, alguna de esas, pero más por un gusto. Después, Casi Normales fue otra muy linda de trabajar, y difícil, bueno, todas, ¿viste? No podés elegirlo. Mis hijos naturales, como decía Marín. Escúchame, si vas a México, vas a España y escuchás las traducciones locales, ¿qué te pasa? Y depende qué, por ejemplo, yo en España vi Billy Elliot, y estaba buenísimo la adaptación. Vivo It's a Story, me gustó también, bastante. No vi nada de México, escucho algunas cosas, y hay cosas que decís, está muy el chavo del ocho. Además, las cosas viejas, pasa que tampoco se graba. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es productor en México, y él me mandó el CD de Hello Dolly, antes de que yo lo hiciera, que le hizo Daniela Romo, y grabaron la banda, y estaba muy bien la adaptación. Por ahí ahora, hay un concepto más nuevo de adaptación que lo viejo de las cosas que se hacían en los 70 o en los 60. No, 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 porque además, por ejemplo, bueno, vos hiciste las letras de Hello Dolly a versión de acá, acá, Hello Dolly fue una obra que se hizo, y se hizo con mucho éxito también, así que había una versión previa, digamos. Sí, 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 sí. Y mirá, acá, ya me hace un chiste, pero que me parece que es pertinente, sobre todo para los jukebox musicals, no para We Will Rock You, un amigo nuestro fue a ver Tina en Madrid, y tradujeron absolutamente todas las canciones, donde Tina muchas veces no está cantando, está cantando como si fuera Tina cantando en el escenario, y entonces ahí está la pregunta de, ¿tengo que traducir esto? Hay que, Private Dancer es una marioneta, te dejo esa idea en la cabeza para que tengas pesadillas, pero digamos, ¿cuál es tu opinión personal, independientemente de lo que quieren los productores, con respecto a, de repente, traducir una canción de Tina Turner que ya todos conocemos en inglés, y que por ahí no avanza la trama, sino que es Tina cantando en un concierto? Mirá, eso, lo que hiciste está bueno porque me pasó cuando hicimos Priscila, la Reina del Desierto, que es un musical que también, son todas canciones conocidas de pop de los 80 y el 90, entonces había muchas canciones que, como yo venía con, ya venía de haber trabajado Mamma Mía, y de haberme sacado el fantasma de la cabeza de que si hice Dancing Queen no pasa nada, yo propuse respetar algunas, respetar el estribillo en inglés, algunas canciones muy conocidas, y sobre todo todas las canciones que fueran performáticas, digamos, que ellos, como ellas actúan mucho y qué sé yo, podían quedar en inglés, por ejemplo, no pasaba nada, o decir una parte en castellano y una parte en inglés, y si la canción era de personaje porque te estoy hablando, y entonces la canción se usa como medio de expresión, como pasa en Mamma Mía, que de We Not Like Zero, por ejemplo, es lo que ella le grita a él, digamos, entonces eso sí tiene que estar, eso sí se hacía en castellano, pero por ejemplo en el caso de Tina, yo, Simple is the Best, que es lo que cierra el show, y es un show, yo no diría, vos sos el mejor, no sé, o lo que fuera, quedaría muy raro, pero si se están hablando, ella le grita, qué sé yo, cuando él le pega y ella le canta, What's Love, Gatis, bueno, ahí ponele que sí, porque ella está expresando una emoción, entonces, o lo haces todo en inglés y le ponés subtítulos porque decís, no sé, pasa, no, no se puede, cuando decimos acá We Will Rock, no, We Will Rock You, ¿cómo se llama? Rock of Ages. Rock of Ages, no se podían traducir las canciones, estaba prohibido por contrato de traducir las canciones, entonces, era así, venían hablando y empezaban a cantar en inglés, y bueno, es un concepto. Marce, tengo un mensaje, dice, hola, un saludo muy grande para Marce Cotrea, de parte de todo el grupo de Ava Fans Argentinos, gracias por la música, gracias Marcelo por tus letras de mamma mía, un genio Ava Brazos de Oscar Alejo. Ah, qué grande Oscar, Oscar es el presidente del club de fans, que es un capo, y bueno, sí, tenemos ahí el grupo que vamos como locos. No, y lindo además, nada, esto, ser, sentirte bienvenido por esta comunidad, más allá que vos sos fan de Ava, que los fans de Ava digan, che, esa versión está buena, está buena, o los fans del teatro musical en general, que es tipo, ah, bueno, mira, si las letras las hizo Marce Cotrea, es una garantía de confianza que otro adaptador no me daría, ponerle, ¿no? Bueno, no sé eso. Bueno, lo decís vos. Muy modesto, muy modesto. Bueno, yo les cuento, yo lo quería tener a Marce acá todo el programa, pero Marce trabaja de otra cosa, como ya nos dijo, al igual que le pasaba cuando tenía que escaparse para ver ensayos, así que te súper, súper agradezco por haber estado. Ahora en la última hora del programa vamos a poner alguna de las canciones que nos dijo Marce, yo no me voy a aprobar del comentario editorial de algunas. ¿Pone buscar, te puedo hacer una fuera de programa? Dale. Fuera de, en el disco de Marisol hay un tema que se llama... Noventa y uno, uno. Todo puede pasar. No. 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 Vuelves a golpear, otra vez un hijo me robaste y me pierdo en esta oscuridad. ¿Qué es lo que esperas de mí que yo no lo entiendo? ¿Cuánto más tengo que dar? ¿O es que hice algo mal? Y la pregunta me ahoga e inunda mi alma, y me atrevo a pensar si en verdad sos real. Tiembro al perder mi camino y todo es confuso. Y si me envuelven las sombras, ¿quién me ayudará? Hoy más que nunca, Señor, yo te quiero conmigo. Si te llamo estarás, o te debo negar. Yo no puedo hacerlo, no puedo, mi vida se basa en tu amor. Si me falta yo me pierdo, en un mundo sin razón. No puedo hacerlo, no puedo, negarte y desahogarme en el mar. Voy lejos de mi hogar, las olas me hundirán, me vas a salvar. ¿Quién al morir me dará el más cálido abrazo? ¿Quién con bondad infinita me va a recibir? ¿Quién calmará mi dolor cuando llegue la hora? ¿Quién va a darme su amor, quién me va a bendecir? Yo que mi vida entregué, sin tu luz no soy nada. El atreverme a dudar no me deja vivir. Cada minuto el miedo se instala en mi alma. Si traiciono mi fe, ¿cómo puedo seguir? No puedo hacerlo, no puedo, mi vida se basa en tu amor. Si me faltas yo me pierdo, en un mundo sin razón. Yo puedo hacerlo, no puedo, negarte y desahogarme en el mar. Muy lejos de mi hogar. Estamos escuchando nuevamente a Marisol Otero. Esta canción se llama Si no estás a mi lado. Es del musical Cristina, que nos estaba contando Marce justo antes de ir a la tanda. Vos acá esto tradujiste la canción aislada para Marisol. En realidad la tradujo para un espectáculo que se llamó Primeras Damas, que esta canción la cantó otra chica y después Marisol la grabó para el disco porque era para Marisol. Nada, Marce se queda unos minutos más y estábamos diciendo todas las cosas en las que no hablamos. Mucho. Pero tiramos titulares, metiste el titular que fue Madonna. No hablamos de Madonna. No hablamos de Madonna. Jukebox Musical de Madonna. No, ¿para qué? ¿Cómo que no? Ya vamos a tener su biopic ahora. Vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, pero de repente, ¿alguna canción en particular que digas, esto haría una versión en castellano? Bueno, sí, hay muchas, qué sé yo. Lo que pasa es que es muy pop, no tienen grandes. Por ejemplo, algunas sí, Live to Tell, por ejemplo, Cuento una Historia Linda, Papa Don't Preach también. Pero la mayoría son, sus canciones son más bien poperas, entonces no tienen grandes historias. Qué sé yo, Cherish. Sí, hay, hay, por supuesto. Bueno, Like a Prayer. Bueno, si nos ponemos a buscar vamos a encontrar 25. Obvio. Pero no sé si un Jukebox de Madonna, ya ahora van a hacer uno de Britney Spears, ya cansan con el Jukebox también. No, además, bueno, con Madonna está todo el tema, este, viste que ella concentró toda su operación en Warner, está haciendo la película, el guión de la película, lo escribió, ella la va a dirigir, ella también, es decir, como que en este momento decidió como tomar control de su catálogo, que es lo que hacen los artistas inteligentes. Está bien, obvio. Creo que la cosa más admirable que hizo David Bowie fue el día que dijo, ¿sabes qué? Te voy a comprar todos los másters de mis discos a perpetuidad para siempre. Claro. Bueno, nada, estuvo inteligente. Escúchame, ¿qué pasó? Podría igual, para mí, hacer nueva música y linda música. Música como la de antes, que haga hits, porque todo bien con estos discos últimos, pero no. Las viejas chatas que dejándose de las nubes. Sí, totalmente. Hace como Kylie, que se manda un discazo. Es cierto, es cierto. Kylie, nuestro faro, ayer le dedicamos el programa completo a Kylie porque somos kylistas. Pero totalmente. Contame, dentro de lo que puedas y sin nombres propios, pero ¿qué pasa cuando vos haces algo y te encanta? Y desde la producción, sea el director, los productores, las estrellas, te dicen, no, tal cosa no, hay que cambiarla. ¿Cómo se maneja eso? Lo charlamos. Porque si yo, por lo general, si el pedido es porque no me gusta la palabra, ahí me siento y digo, bueno, pero a mí sí. O sea, me pongo firme en el sentido de que por algo la pongo y la justifico y la trato de vender. Si no se puede y terminan diciéndote no, pero pirulo es pirulo y cambialo. Y busco otra cosa que me guste, que nos guste. Pero por lo general todo es charlable, porque por lo general es más ¿por qué esto? ¿Por qué no tal cosa? O a veces pasa que de repente te dicen, mirá, acá estás hablando de un sillón con no sé qué, porque la canción dice que estoy tirando. Y en nuestra producción no va a haber un sillón porque es muy claro. Entonces no hablemos de un sillón porque no hay sillón. Entonces, bueno, lógico. Está todo eso. O también está esto que te digo. Los que te dicen, no me gusta tal palabra, bueno, ¿por qué no te gusta? O eso o también hay una cuestión técnica que me queda incómodo. Porque es verdad, porque tiene una letra que una palabra, una letra que molesta. O de repente es un agudo y el agudo vos la escribiste, la canción, qué sé yo, que termine en O. Y a mí la O me cierra la garganta porque no todos los cantantes funcionan igual. Entonces yo necesito la A. Bueno, ¿qué letra te queda cómoda? Plena arriba. Bueno, la A, la I, la E. Bueno, listo. Entonces, ahí sí. Pero yo no voy a decir no. Sí, sí, sí. Donde hay una justificación como tipo, che, me dificulta cantar. Claro, y acá es un momento de lucimiento porque, bueno, la canción es lucimiento también. Entonces es lógico que quieran lucirse y que no sea, y que aparte en un, en un, en una temporada larga no puedes lastimar, no se puede lastimar el cantante. Entonces, bueno, ahí es lógico. Entonces, bueno, es todo un negocio, negociado. Escúchame, en teatro, en adaptaciones, incluso en cine también se habla que hay versiones que establecen el texto, ¿no? Es tipo, bueno, le hizo tal, hizo tal traducción y después queda mal hacer otra traducción que no sea esa porque es el texto establecido. Acá, por supuesto, hay cuestiones de derechos y egos y qué sé yo, pero está bueno que alguna de tus adaptaciones sean el texto establecido, ¿no? Es decir, en este momento, bueno, pasó con Rent, que cuando hicieron esta versión online, ¿no? Ahí hicieron tu versión. ¿Es porque qué fiaca hacer una nueva o porque la versión argentina es esta? No, quisieron usar mi versión, me pidieron, pero había un tema de derechos ahí que no, de cómo estaba registrada, entonces no se pudo usar mi adaptación. Entonces usaron la versión española, modificada, con permiso del autor original español, la argentinizaron un poco, pero quisieron usar la mía. Después hay otras, hay obras que me han llamado para trabajar, por ejemplo, en los últimos cinco años, que sé que vos la viste y que a Ian le gusta mucho, que había habido una versión anterior y que no la había adaptado yo y a mí me llamaron para escribir una adaptación nueva, Hermanos de Sangre, lo mismo, ya había una adaptación anterior de China Zorrilla y yo hice una nueva. Y bueno, como habrá otras que vengan y hagan una nueva versión, ¿por qué no? Ojalá que no, porque bueno, está bueno, pero... A lo que voy es, cuando digo esto de establecer el texto, no hay nada legal que lo diga, sino que es como que en el mundo del teatro es medio sacrilegio, ¿no? Y o sea, si ya hay una versión escrita y funciona, ¿para qué vas a escribir otra, por ejemplo? Pero bueno, a veces pasa, a veces pasa en obras muy viejas que las versiones, por ejemplo, Hello Dolly es una obra que se hizo en el 68 y la versión es del 68, entonces ya suena del 68, ¿me entendés? Hay que modernizarla. Y suele pasar con las obras viejas, que se hacen versiones nuevas, más que nada por eso. Pero si ahora viene alguien y quiere hacer una red nueva o una mamamía nueva, bueno, poder puede, no hay nada que diga, como pasó con Marisol, que la versión oficial en español del tema de Queen es esa. Esos ya son como derechos internacionales que yo nunca entré en esa, en ese juego. No sé si qué bueno o qué malo, porque... Escúchame, y sabiéndolo, o por ahí intuyéndolo, al productor, ¿qué le sale más barato? ¿Pagar por la versión que vos ya habías hecho o pagarle a alguien porque haga una completamente nueva? Depende del arreglo. Si es solo cobrar los derechos de Argentores, es lo mismo. Porque si usan la mía, yo compro Argentores y si cobra por Argentores el nuevo, solamente eso, es lo mismo. Si es un tema que tienen que pagarle el trabajo, porque a veces algunas obras funcionan así, bueno, y no, no le conviene, porque tiene que desembolsar para pagar por el trabajo nuevo. Y ponele que van a ser gris y te dicen, che, vamos a usar tu versión. ¿Vos vas y laburás gratis para restablecer el texto? Sí, totalmente. Sí, en esa no me jodería. Si hacen Hedwig, por ejemplo, no porque me encanta. Ponele, lo puedo revisar. Y decir, a ver si le cambiaría algo, porque pasaron 10 años, ponele, y en 10 años uno aprende más o de repente algo que te gustó. Sí, o dejaste una referencia que queda anacrónica. Sí, o cosas, por ejemplo, en Hedwig hay algo que siempre digo, si se hace, yo reescribiría el final, porque en el final el personaje hace una referencia y un homenaje a las cantantes rockeras que abrieron el camino. Y yo, hay muchas que me olvidé en ese momento. No puse a Stevie Nicks, por ejemplo. ¿Cómo no puse a Stevie Nicks? Tiene que estar, entonces reformaría eso, por ejemplo. Ok. Un boludo ese, pero bueno, cosas mías. Cosas tuyas. Bueno, Marce, nada, no tengo más que súper recontra agradecerte por haberte acercado acá al estudio. Y ahora vamos a poner, sí, la que íbamos a poner antes, nos vamos con la Merman. El clásico de clase. Porque no hay negocio como el show business. Y como Merman. Merman Merman